En el siglo IV, el trabajo se pensaba como algo que solo los pobres debían hacer, mientras la élite cultivaba la mente. Más tarde, en el siglo XIX, se pensaba que para vivir bien, había que trabajar muy, muy duro. Pero después, en el siglo XX, se dieron cuenta que la motivación es lo que hace mejores trabajadores. Y hoy en día sabemos que el conocimiento es la clave en el trabajo. El mejor trabajo es el que se hace con el corazón. Disfruta lo que haces. Primero de mayo, Día del Trabajo. Educa.